el contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa solo son única y exclusivamente personajes y sentirse ofendido por ellos desvía el propósito del vídeo que es entretener gracias por su comprensión la respuesta perdió la fe el amor dice ser de mente abierta la mayor le contiene decidió abrir la puerta una noche de excesos y curiosidad despierta un rato con él otro rato con ella en eso no hay color ni generos que te molestan disfrutando de placer en todas sus facetas creyó tocar el cielo con el infierno tan cerca el peso de sus actores también lo es venena su madre no lo entiende su padre no lo acepta otro más para la lista destruidos del sistema su madre no lo entiende su padre no lo acepta otro más para la lista destruidos del sistema su padre no lo acepta otro más para el momento de la lista y Un grito que nadie le escucha, porque has coincido a una ventana hacia el vacío en la leche sin salida. Tengo miengas, ¿sabes? Toma el hielo. ¡Está bien, tu público! ¡Dámalelo! ¡Dámalelo lo que tenemos en Chile! ¡Muélela! 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 ¡Corre, corre! No, eso fue por el chiquito.